hola bienvenidos los tips del mes de promine y en esta oportunidad veremos cómo saber la versión de promine que actualmente está instalada en su equipo o la versión de promine que usted actualmente está utilizando para ello es importante tomar en cuenta que promine se actualiza cada tres semanas y la actualización de la versión del software es necesaria para que usted pueda como usuario disponer y disfrutar de todas las mejoras y nuevas características que pueda traer el software consigo ahora bien existen dos maneras de poder verificar cuál es la versión que usted actualmente está utilizando la primera es escribiendo en la barra de comandos el comando get promine version con el comando get promine version inmediatamente saldrá en la barra de comandos la versión que actualmente usted se encuentre utilizando de igual manera otra manera de poder saber la versión en la que usted se encuentra es yendo directamente a la categoría de esenciales en el módulo de las herramientas de promine el comando help al verificar el comando help si usted da clic le va a salir esta caja de diálogo y esta caja de diálogo consigo trae la versión a la cual usted está utilizando bueno estimados muchísimas gracias hasta entonces gracias por ver el video